En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Robofax, un señor mágico llamado Slash Juega y descubre con Digger y Splat, el crecimiento de los vegetales ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿O son ustedes? ¿Luis y Cuaca, ustedes mis amiguitos? No, no me tropecé, disfrutaba del jardín, eso es todo ¿Qué es un jardín? ¡Oh, Luis! Es donde crecen las plantas ¿Qué es una planta? Bien, mira alrededor, son el pasto, las flores, los árboles, todas son plantas ¿No tienen plantas en el planeta Burgoja? Ah, tienen ¿Cómo que son distintas? Ah, ¿cuán distintas? ¡Memamimilimiuma! Van a mostrarme una verdadera planta del espacio exterior ¿Y dónde está? A Pimiliquita, Pimiliquita, Pimilamilu ¿Qué? ¿Qué planta? ¿Y cómo hicieron eso? Oye, mis pipititos, melenico ¿Seguro que es una planta? Es muy rara Ya sé que es verde, pero ¿está viva? ¡Está viva, está viva! Creo que tiene sed, eso es ¿Sí? ¡Memimilimum! 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 Cielos, se está comiendo la regadera Ay, qué bonita Esta no es una planta común, ¿no? ¡Devuélvanla! Esta es la regadera de Digi ¿Me darías la regadera, por favor? ¡Agarro mi sombrero! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muak, kuak, 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 kuak! ¡Muak, kuak, kuak, kuak! ¡Muak, kuak, 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 kuak! ¡No me diviertan! ¡Muak, kuak, 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 kuak! ¡Ya basta! La planta se comió a Kuak ¡Llegamos de aquí! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que sacar a Kuak de allí ¿Pero cómo? ¡No se da nada de plantas de espacio sideral! ¡No lo sé! ¿No sé qué haremos ahora? ¡No lo sé! Oye tú, no puedes comerte a mis amigos. Sacaremos a cuate allí, aunque sea lo último que hagamos. ¿De acuerdo, Luis? Eso es, vamos. No tenemos miedo de ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y que haya mucha luz. ¿Sí? ¿Y después qué habrá de pasar? Te mostraré. Oye, la planta bebé ya ha germinado. Estas plantas bebés vienen de semillas de trigo. Y estas son de berro Lo sé, vienen de plantas de berro Sí, podrías comer berro de inmediato, en una ensalada Oh, pero ¿qué hay del maíz? ¿Es una planta tan pequeña? Oh, Bersad, pero si plantaras esa pequeña planta afuera en primavera, bien, ¿qué crees que pasaría? No lo sé Mira esto, la pequeña germinación sería una larga planta ¿Qué ves? ¡Mazorcas! Sí, y cada una de esas pequeñas semillas de maíz hacen una nueva planta Sí, pero primero tendrán que germinar, ¿eh? Correcto, ¿lo ves? Siempre hay nuevas semillas para hacer nuevas plantas Por eso nunca nos quedamos sin ellas ¡Es genial! Las plantas hacen semillas y las semillas plantas Sí, puedes decirlo otra vez Bien, las plantas hacen semillas y las semillas plantas Verde, verde, verde son las plantas aquí Mira por aquí las flores en el jardín Los pétalos se visten de amarillo o azul Pero verde son las hojas y las ambas igual que tú Planta una semilla, mírala germinar Pronto algunos brotes ya despertarán Y en muy poco tiempo las hojitas verán Dime el color El color es verde Oye, dice, dime el color El color es verde Verde, 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 lo más verde que vi Son las bellas hojas cuando estamos a salir Verde de verdad, ¿qué más puedo decir? Oye, ¿cuál es el color? El color es verde Dime, ¿cuál es el color? El color es verde ¿Es verde? Es verde Genial Sí, verde, verde Verde, verde Verde ¡Ey! ¿Qué es esto? Oh, bien, tiene hojas Y es verde Supongo que debe ser una planta también ¿Qué? ¿No es un sombrero de la abuela? ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando la tierra ¿Mirando la tierra? ¿Estás loco? No, plantea algunas semillas ¿Qué? ¿Qué ocurre? Están creciendo ¡Guau! Es magia No, es pasto Hola, monstruitos Hay muchas cosas divertidas para hacer con las plantas de interior Pueden tener todo un jardín dentro de una botella Este es un jardín de botella Lo que es asombroso es que solo deben ponerle agua una vez Lo cierran, lo dejan al sol y lo ven crecer Didi lo hizo Oh, este jardín de interior es de Tigre Es un marco de ventana hecho por completo de flores de cartón Nunca hay que regarlo Es más a mi estilo Hora de jugar ¡Hora de jugar! ¡Que corra el reloj! Y hoy nuestro participante es... ¡Didi! Hola, hola a todos Ahora, Didi, tienes un minuto para decirme cuál de estas cosas son plantas y cuáles no Bien, estoy lista Entonces, corra el reloj Primero, un árbol, ¿es una planta? ¿Sí o no? Ah, sí, un árbol es una planta Correcto Pasto Ah, sí, sí, el pasto es una planta Correcto Ahora, una zanahoria Ah, no, no es una planta Lo siento, Didi, las zanahorias son plantas también Pero, las zanahorias son vegetales Es verdad, pero los vegetales son plantas Oh, la siguiente pregunta Correcto Una maceta No, no es una planta Correcto Las algas Ah, las algas, no sé Supongo que son plantas Correcto Ahora, una rana Puede que sea verde, pero no Una rana es un animal, no una planta Tienes toda la razón Y con eso completamos nuestra ronda Está bien Bien, Didi, aquí está nuestro premio de corra el reloj ¡Esta hermosa planta! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Guau! 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 ¡No llores! Debe haber un modo de sacar a Cuac Ahora pensemos ¡Ah! 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 ¡Tú quítate, planta cargosa! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Te digo que saquemos al pobre Cuac de aquí! ¡Pero! ¡Hay que ser valientes, Luis! ¡Tú tómala de un lado! ¡Y yo la tomaré del otro! ¿Estás listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Empuja! 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 ¡Estás empujando, Luis! ¡Oh, Luis! ¡Luis! ¡No! ¡Oh! ¡La planta comió a Luis también! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Huyamos! ¿Podrías conectarte, Robofax, por favor? Robofax? Conectándose Hola, Bigger ¿En qué puedo servirte? Oh, bien ¿Podrías ayudarme con esta planta, Robofax? Creo que está enferma Creo que tiene sed Y tal vez tenga hambre ¿Hambre? Pero las plantas no comen Sí, lo hacen Las plantas usan sus raíces Para obtener agua Y nutrientes de la tierra ¿En serio? Y también usan sus hojas Para comer otros dos importantes alimentos ¿Cuáles? Luz solar y aire ¿Las plantas comen luz solar y aire? Sí Así que Recomiendo que pongas a esa planta Cerca de una ventana Y le des agua de beber Oh, gracias, Robo Lo haré inmediatamente Adiós Adiós, Bigger Robofax Cerrándose ¿Alguna vez pensaron en todas las plantas y animales Que necesitan de los árboles? Los hongos Los helechos Las hormigas Las ardillas Los monos Y los osos koalas Las abejas Y los búhos Y no se olviden de los pájaros La gente también necesita de los árboles Todos necesitamos a los árboles Bien ¿Cuál te parece que usemos para nuestra ensalada de frutas? Ah, a todas ¿Y sabes lo que es genial? Que todas ellas vienen de las plantas La fruta es la parte de la planta que lleva las semillas ¿Estás bromeando? Es verdad Bien Entonces pongámoslas en la supercortadora Oh, ¿recuerdas cómo funciona? Sí, echa un vistazo adentro Yo la encenderé para mostrarte ¡Guau! Genial, ¿verdad? Sí Correcto Hagamos una ensalada de frutas Ahora, ¿con qué frutas la haremos? Oh, todas estas frutas ¿Las bananas? ¿Bananas? ¿Naranjas? Naranjas Una Dos Manzanas Más manzanas Una piña Oh, hagamos tajadas y daditos Ah, aquí vienen ¿Ves? Resultados perfectos todas las veces Sí ¿Ahora qué hacemos? Ah, mezclemos a todas Oigan, chicos, en casa Como no tienen una de estas máquinas Pídanle a un adulto que los ayude Cuando quieran usar un cuchillo para cortar cosas ¡Listo! Oh, tija, no te olvides de las uvas Sí, ¿y qué tenemos? ¡Ensalada de frutas! Oh, me encantan las plantas Estoy rodeada de árboles Todo lo que como son estas hojas Salto de árbol en árbol Construyo mi nido con ramillas No sé lo que haría de no existir las plantas ¿Qué son las plantas? No las sé El pasto es una planta, oveja tonta ¡Muuu! Somos cebras, comemos plantas Corremos rápido, comemos más plantas Y así es la vida Yo como las cebras Así que lo que es bueno para las cebras Es bueno para mí Yo como hojas Pero puedo comerme las hojas Que la mayoría de los animales ni siquiera ven Me encantan las plantas, de veras Me como la corteza de los árboles Así es como las prefiero ¡Tres hurras por las plantas! ¡Hurra! 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 Esta ensalada de frutas estuvo realmente deliciosa Tiene frutas de todo el mundo también ¿En serio? ¿De todo el mundo? Sí, algunas plantas crecen mejor en los lugares cálidos Como las, eh, bananas y los cocos Y algunas plantas crecen mejor donde hace frío Como las manzanas ¡Guau! Sí, te mostraré ¡Vamos! ¡Eh, no hay problema! ¡Vamos al jugue móvil! ¡Vamos! Quiero ver mucho más acerca de todas las plantas del mundo ¡Espérame! Entra y ajustate el cinturón, hermanito Bien Estoy listo Está bien Cuenta regresiva Cinco Cuatro Tres Uno ¡Jugue móvil y despegando! ¡Ey! ¡Aaah! 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 Amien, sugiero que veamos en todo el mundo y veamos en qué clase de lugares crecen las plantas! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Entonces, ¿dónde empezamos? Bien, en cualquier lugar. Veamos allá abajo, ¿qué es lo que ves? Verde, verde en todas partes. Todo el mundo está cubierto de plantas. Sí, bajemos a echar un vistazo. Oye, ¿qué calor que hace aquí? Eso es porque estamos en una selva. Esta es una selva tropical. ¡Cielos! ¡Mira esos árboles! Millones de plantas diversas viven en la selva, grandes y pequeñas. Sí, todo es tan verde. Eso es porque llueve todo el tiempo. Las plantas necesitan agua, así que les encantan los lugares húmedos y lluviosos. Mira, eso es lo que creo. Sí, un tucán. ¿No es hermoso? La jungla es el lugar de toda clase de animales y aves salvajes. ¡Ey! ¿Qué pasa con los árboles? Los salaron. Los salaron para vender la madera y dejan enormes espacios desnudos en medio de la jungla. ¡Oh, qué triste! Me gusta más con los árboles, plantas y animales. ¿A ti no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué es eso, Didi? Eso se llama desierto. ¡Oh! No hay muchas plantas aquí, ¿verdad? No, muchas no. Eso es porque apenas llueve en el desierto. Solo las plantas muy resistentes sobreviven aquí. ¡Oh! ¿Y qué es eso? Es un cactus. Es una planta del desierto. ¡Guau! Se ve resistente. Bien, hasta tiene pinches y agujas saliendo de él. No lo toques. Te lastimará. ¿Listo para partir? ¡Listo! ¡Bien! Así que vimos un bosque y un desierto. ¿Son los únicos lugares donde crecen plantas? ¡Oh, no! ¡Hay más! ¿Praderas? ¿Montañas? ¿Campos? ¿Jardines? Están en la costa. Están en todas partes. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a casa! ¡Guau! ¡Guau! Ahora tengo una pregunta para ustedes acerca de los árboles. ¿Saben qué les ocurre a las plantas en el otoño? Miren con atención. Primavera. Verano. Otoño. Inverno. ¿Vieron lo que ocurrió? En otoño, todas las hojas se secaron y se fueron al suelo. ¡Hola! Soy Jack Corneja informando en vivo desde el jardín de Digger y Splat. Donde las abejas obreras están en este momento, volando de flor en flor por todas partes. ¡Oh! ¡Te fuiste mucho a la derecha! ¡Allá vas! ¡Bien, sí! ¡Hola, jefe abeja! ¡Hola, Jack! ¿Qué están haciendo tú y las abejas obreras? Recolectando néctar, Jack. Cada una de estas flores tiene un poquito de néctar dentro de ella, esperando que lo recojamos las abejas. ¡Oh! Y digo, ¿qué es el néctar? ¿Qué es el néctar? Bien, básicamente es agua azucarada y dulce. A las abejas nos encantan. ¿Y qué hacen con él una vez que lo recolectaron, eh? Bien, lo llevamos al panal y hacemos miel con él para alimentar a la abeja reina y a sus bebés. Y también para las personas, digo. Sí, la gente siempre toma nuestra miel para untarla en sus tostadas en la mañana. ¡Oh, ya veo! Así que podría decirse que cada flor en el jardín es un restaurante para las abejas. ¡Ah! Bien, sí. Podría decirse, Jack. Yo no lo haría, pero tú puedes. Y eso lo dice todo. Este fue Jack Corneja para la red de noticias monstruosas. ¡Buenas tardes! ¡Une los pares! No. No. Sí, con este va. No. No. Sí, con este va. No. Sí, con este va. Todos tienen pareja. ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, cielos! No se preocupen, Luis. Igual lo sacaré. De algún modo. Aprobaré con esto. ¿Qué es eso? No importa. Un minuto. Un castillo también. ¡Despuérdelo, espuérdelo! ¡Eso es! ¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¡Oh, no! ¡Es Pequenín! ¡Pequenín, no! ¡No, eso me faltaba! ¡No, no! ¡Pequenín quiere abrazarme para hacerme amigos! ¡Ahora! ¡Pequenín, ahora no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No, no, no! ¡No! ¡No abrazas Splat! ¡No, no abrazas Splat! ¡Abraza a la planta! ¡Abraza a la planta! ¡Sí, a la planta, a la planta! ¡Bien, Pequenín! ¡Pequenín! ¡Me está estrujando esa planta! ¡Ay, Pequenín, esa planta! ¡Ya volviste! ¿Viste a Luis por allí? ¡Aquí está Luis! ¡Y encontraste mi sombrero y mi rastrillo y mi regadera! ¡Muchas gracias! ¡Bien hecho! ¡Bien pequeñín! ¡Oh, chicos! ¡Los extrañaba! ¿Cómo están? ¿Qué sintieron ahí? ¿Muchos? ¡Claro que sí! ¡Están bien! ¡Oh, se quieren ir a casa! ¡Oh, al Planeta Burbuja! ¡Bien! ¡Pueden llevarse a la planta consigo! ¡Se me jodió, mi pipí! ¡Eh! ¡Oh, ya! ¡No, no, no! ¡Esperen, espérenme! ¡Tienen mi sombrero! ¡Mi sombrero! ¡Abraza, Pequeñín! ¡Ah! 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 ¡Splat! ¿Qué pasó con esa planta hermosa que estaba aquí? ¡Ay, se fue corriendo! ¡Splat! ¿Ah? ¡No te creo! ¡Las plantas no corren! ¡Están pegadas al suelo! ¡Sí, pero como te dije! ¡Esta era una planta extraterrestre! ¡Muy rara! ¡Plat! ¡Tú eres el raro! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué hace Diddy! ¡Pero Diddy, tienes que creerme! ¡Esta planta se comió a mis amigos! ¡Oh! ¡Diddy! ¡Son altos! ¿Qué son? ¡Son girasoles! ¡Los cuide yo misma! ¡Oh! ¡Son hermosos! ¡Y enormes! ¡Sí! ¡Y siempre crecen de cara al sol! ¡Por eso se llaman girasoles! ¡Oh! ¡Y son del color del sol también! ¡Sí! ¡Pero los tallos y las hojas son puro verdes! ¡Verdes, verdes, verdes! ¡Son las plantas allí! ¡Mira por allí las flores en el jardín! ¡Los pétalos se visten de amarillo o azul! ¡Pero verdes son las hojas y las amo igual que tú! ¡Planta una semilla, mira las delfinas! ¡Pronto algunos brotes despertarán! ¡Y en muy poco tiempo las hojitas verán! ¡Dime el color! ¡El color es verde! ¡Dije que dime el color! ¡Dijo el color es verde! ¡Verde, verde, verde, lo más verde que vi! ¡Son las bellas hojas cuando están por salir! ¡Verde de verdad, qué más puedo decir! ¡Oye, ¿cuál es el color? ¡El color es verde! ¡¿Cuál es tu color favorito?! ¡El verde es el más bonito! Mira en todos lados para verla crecer Sobre tu cabeza tan bien bajo los pies ¡Muchas plantas para ver, también para comer! ¡Dime cuál es el color! ¡El color que vive y crece! ¡El color que todos quieren! ¡Y cuál es ese color! ¡El mejor es verde, señor! ¡Amamos ese color! ¡Nos vemos! ¡ gotta ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!